En una semana donde los Diamondbacks de Arizona tendrán presencia en Hermosillo, entre otras cosas con la visita de directivos y su mascota durante el juego de los Naranjeros de Hermosillo el próximo domingo, también durante lunes y martes tuvieron presencia con el encargado de la mercadotecnia hispana del equipo, Gerardo Romo, quien se reunió con directivos de la Liga Mexicana del Pacífico, el presidente del circuito, Omar Canizales, así como el gerente de comercialización, Ramón Ruiz. El plan es dedicar un día de la próxima temporada de los Diamondbacks a la LMP, invitar a los aficionados a asistir con prendas de sus equipos favoritos de la pelota invernal mexicana. Bueno, en esta ocasión vinimos a visitar a varios grupos, nosotros ya le dimos vuelta la hoja, nos estamos preparando para la temporada 2016 y estamos mirando diferentes opciones en cómo podemos continuar trabajando con grupos como la Liga del Pacífico para de nuevo seguir llamando la atención. Tenemos invitación con puerta abierta y en Chase Field en Phoenix. Entonces, de nuevo, es solamente otro de esos elementos, no la preparación para lo que viene en cuanto a los Arizona Diamondbacks, pero estamos muy contentos de podernos juntarnos aquí con esos grupos. Cada año se lleva a cabo el Día de la Herencia Hispana en el Estadio de los Diamantes. Durante el 2015 se contó con la presencia del cantante de Tucson, Luis Coronel, y anteriormente han estado Cristian Castro, la banda del Recodo, Patrulla 81, entre otros. La intención es que en los eventos del 2016, en uno de ellos se tenga la temática de la Liga Mexicana del Pacífico, dar a conocer a los aficionados hispanos y no hispanos la importancia de este circuito, su historia, sus hazañas, y como ingrediente adicional, que los clubes de esta liga tengan a sus seguidores representándolos en las gradas. Para los Diamondbacks de Arizona, ha sido gratificante ver a muchos aficionados de Sonora asistir a los juegos que tienen en Hermosillo con vestimenta de los diamantes. Sí, este marzo pasado fue la décima ocasión que los Diamondbacks estuvieron aquí presentes jugando un juego de exhibición. Y realmente, de parte de la organización de los Diamondbacks, es un orgullo poder llegar a Hermosillo y ver a tanta gente vistiendo la gorra o el jersey de los Arizona Diamondbacks. Sin duda alguna, se ve cómo esta gente sí sigue a los Diamondbacks, nos apoyan, conocen a nuestros jugadores, y para nosotros, bueno, el poder regresar es como nuestra segunda casa, ¿no? Así que estamos muy contentos de poder seguir con esa tradición y seguir con estas relaciones. La fecha del Día de la Liga Mexicana del Pacífico en el Chase Field de Phoenix se definirá después. Será uno de varios días dedicados a los hispanos durante el calendario del 2016 de los Diamantes de Arizona. Informa para Béisbol al Día, Oscar Soria.